Se separan las lavanderas, éramos un grupo muy fuerte, muy unido, pero las lavanderas van a elegir, les va sensacional, les va muy bien. Porque en ese grupo estaba Carla Panini y Carla Luna. Carla Luna, las dos caras. Pero sin ser lavanderas, o ya eran lavanderas. Ahí eran las lavanderas. Pero a nivel local. Ahí nacieron, sí, a nivel local. En el circo les iba muy bien, pero en el circo nomás estaba Panini. Y luego, haz de cuenta, van a elegir, les va muy bien y todo. Porque Luna estaba en Gente Regia, haciendo ya conducción en Gente Regia, supongo. Sí, está en Gente Regia y dos, tres eventos, llegó a ir al circo con nosotros, pero les iba muy bien a la lavanderas. Y nosotros no somos tontos, sabíamos que les estaba yendo muy bien. Y ellos mismos también sabían. Y Fabito también vio manera de sacarle negocio a ellas. O sea, hago otra función con las lavanderas. Solas las lavanderas. Exactamente. Y Panini dice, pues me tengo que ir para allá, porque aquí soy empleada y allá voy a ser dueña. Soy dueña, claro. Exacto. Y lógico, pues nosotros, dale, chaparra, dale. Y van y hacen y les fue sensacional. Muy cabrón. Después de eso, el perro guarumo y la gata, pues se van también a elegir y les va mejor que lavanderas. En el programa que en Guerra de Chistes. Pero este concepto de lavanderas y de perro guarumo y gata, nacen en el club estando tú, Parca. Sí, sí, sí. Todo eso salió ahí. Sí, el traje y todo lo diseñamos, entonces ayudamos. Ayudamos con chistes diarios a Burgos y todo. Le ayudamos también muchas cosas. Total, haz de cuenta que le va muy bien el perro guarumo y la gata. Y el programa tuvo más vistas que con lavanderas. Oye, le va a ir con Marilyn, no sé qué. Y firman en Telehit, ya para tenerle un programa al perro guarumo y la gata. Graban cinco programas y mataron a la gata. ¿Fueron cinco nada más? Cinco programas, alcanzaron a grabar, no salieron nunca al aire. ¿Te tocó ese día? Ese día de cuando lo mataron. Sí, sí, estábamos en el programa. ¿Te acuerdas qué pasó? Sí, estábamos en el programa, todos normales terminamos. Este, y estaba la gata ahí en el programa y andaba un chavito que era, que también lo mataron. Sí. El chavito que... Tengo entendido que venía, era como tipo, ahí te va lo que sé, era un estudiante de comunicación. Sí. La tarea de la materia es, entrevista a alguien que tú admires y dijo yo, yo admiro a la gata. Y viene a... Tengo entendido que había ganado el premio del periodismo el chavo con ese reportaje el año pasado y lo volvió a hacer. ¿Verdad? Y estaba ahí, nos entrevista el chavito a todos, hablando bien de la... Lo sentimos como si fuera una despedida. ¿Cómo te escribiste? Porque, pues, hablamos muy bonito de la gata, porque, pues, el reportaje era de él. Y cada quien habló, y ahí estaba la gata, y estábamos todos. Total, terminamos. Ese día íbamos a ir al cine, Pini Ramones, Oscar Burgos, yo, la pareja con la que estaba, y... Éramos todos. Y salimos de Televisa. Este, salgo, yo estaba parado enfrente, me trapo al camionete y me voy. Sale la gata, pasa a Burgos, este... Y le digo, eh, güey, nos vemos mañana, güey, porque se iban a ir a trabajar a Monclova. Ya se habían separado de la ensalada de chistes del circo. Ya andaba el perro Guarumo y la gata solos, güey. ¿Ese día fue Burgos de casualidad? ¿O siguen conduciendo? No, estábamos en el programa, era entre semanas, no creo que día era, güey. Total, este, se sube y le dice, te espero tal día. Se sube la gata, el chavito le dice, gata, me das un ride a un hotel, voy pa' Monclova. Y luego, sí, yo te aviento en un hotel. Y un primo de la gata también llegó, eh, vas pa' la casa, dame un ride, sí, güey, súbanse. También súper ratón, le había dicho, ay, me das un ride. Y le digo, sí, güey. Y luego le dice, Cristina y Elena, no, güey, tienes que editar, no sé qué. Y se regresa y se suben al carro. Yo ya no veo, le doy y se subió al carro la gata, el chavito de Monclova y el primo. ¿Ya la vuelta de Televisa lo detienen? A una cuadra de Televisa lo detienen y se los llevan. Yo no sabía, a mí me hablaban de Televisa, ¿dónde estás? Y luego yo, voy pa'l cine y luego, este, se acaban de llevar a la gata y que no sé qué. Ah, cabrón, bueno. Pues ya colgué, nunca supe quién me habló de Televisa. Total, llegamos a… ¿Cómo que fueron al cine? Sí, llegamos al cine, estaba Pina y Ramones, ya estaba ahí. Y ya no llega a Burgos. Y le marcamos, ya no le dejaron salir de Televisa. Ay, ¿qué pasó esto y esto? Total, ya ese día no dormimos, nadie, pues no deja de ser un compañero. Claro. Y luego, este, y estábamos viendo las noticias, ya nomás donde vimos las noticias y vi, los pies, dije y ya, y ahí apareció. ¿Cómo se vivieron esos primeros días en el club? Muy difícil porque… Además, para ponerme en contexto, ¿estaba Burgos todavía como conductor titular o ya se había renunciado a Perisa Telehit? No, 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 estaba todavía de conductor titular. O sea, ¿están Burgos no, por seguridad, ese día no creo que no fue? Sí fue. Ah, sí fue. Bueno, sí fue. Este, llegamos al programa, este, porque no cancelan el programa de En Vivo y luego va a haber programa. Chale, pues. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos, güey? Es un programa de comedia, güey. Y acaban de matar a un compañero. Ese día era el día del no agresión a la prensa y no sé qué a nivel mundial y… Pues, llegamos al programa. Híjole, este, pues, pues, era, haz de cuenta, un sepelio. Sí. Era muy difícil y tratar de hacer reír a la gente y luego dicen, no, va a haber programa normal. Ay, cabrón, ¿cómo lo hacemos, güey? No más explíquenos, güey, porque nadie nos prepara para eso. ¿Quién decidió eso? Pues, la televisora, porque, pues, ¿qué ponemos, cabrón? Ya. Hicimos, de la mañana a mediodía, no sé, a las cinco que empezamos, pues, aventaron ahí un video mal hecho y todo de unas memorias de la gata de unos programas viejos que había. Pero, pues, total, ya pasamos imágenes de la gata y todo y, pues, entra Burgos muy triste, se va del programa, sí se fue porque realmente estaba desgarrado, destrozado y nos dejan a nosotros la conducción del programa y, pues, nosotros también tristes y desgarrados también, porque, pues, era un compañero que apreciábamos, ¿no? Ahí, ahí, ¿cómo, cómo conduces un programa de comedia? Quiero entender que ese día no hubo comedia, es dar pies a los reportajes y, ¿qué más? Pues, no me acuerdo que porque pasábamos dos, tres reportajes, este, hablábamos de él, dos, tres cosas, sí que la gente, pues, estaba, ¿qué pasó hoy? No, no sabíamos tampoco nosotros, o sea, nadie nos decía nada y, este, y, pues, tuvo que salir al aire el programa, claro que al día siguiente, güey, eran, fueron 33 puntos de rating, güey, los que tuvo el programa, pues, sí, nosotros no hacíamos nada, o sea, no, si llegamos a hablar, digo, ahí debe estar el programa al aire y estuvo bien complicado, sí, fue muy difícil ese programa. Aparte, dos horas de estar conduciendo y a lo que estás acostumbrado a secciones de chistes, pues, ese día era inapropiado. Y luego más, pues, teníamos, yo le pegaba a la gata, le pegaba a Tartán, le pegaba, o sea, pues, el personaje de villano, ¿verdad? ¿Qué, qué hora, qué hago, güey? Y, pues, ya, este, salió el programa a como se pudo y luego ya se atravesó el fin de semana y al lunes se comenzó normal, listo, pero ya con otro, recordando a la gata, compañero, pues, no, esos días, este, lamentablemente, pues, ese era el rating soñado siempre, ¿verdad? Pero no con ese tipo de situaciones. Ah, claro.